Valdivia Pinto, hoy asesor del ministro de Agricultura, el señor Obando. Ingeniero, ¿cómo se encuentra el cargo que hoy ha subido usted? El cargo ya de Agricultura. Muy buenas tardes, Rey Noticia, Canal 8. Estamos lamentando que el ingeniero Obando, el ministro de Agricultura, no esté presente. Él fue el que lideró y ofreció los servicios de Minagri para la puesta a punto. Servicio en soporte técnico, económico, financiero, para que la puesta a punto esté lista a un corto plazo. Sabemos que son procesos, empezamos por la pre-inversión, luego aprobada vendrá el expediente técnico y al final financiamiento. Estamos en eso, estamos cumpliendo con lo señalado por el señor viceministro, Hugo Bando Poncha. Claro, pero también Arequipa, aparte del inicio del proyecto, los canales, la cuenca intermedia, ¿qué más hay, ingeniero? ¿Qué más se le ofrece Arequipa? Yo creo que este convenio hablamos exclusivamente de la puesta a punto. Recordemos que el contrato se estableció en el año 2010, la puesta a punto. Han pasado 12 años, 12 años, y los distintos gobiernos nacionales no hicieron nada. Los hicieron únicamente dilatar el tiempo. Después de 12 años, el 12 de agosto, el viceministro de la lectura se aproximó, se acercó a la gobernadora. Y le propuso que Minagri nos podía apoyar. Lo interesante y lo bueno, que la gobernadora así lo entendió, así como también el señor Anco, presidente del consejo regional. O sea, después de 12 años, en dos meses, 12 de agosto, hemos logrado llegar a este convenio. Y, señor, ¿qué más se tiene para el Quipa? Le decía también, ¿no? O que, aparte del margen Siva 2, la cuenca intermedia, los canales, ¿qué más se tiene para el Quipa? Bueno, es lo que tenemos a un corto plazo. Hay varios compromisos de Minagri. Y lo que te ha dicho el viceministro, al cual yo estoy apoyando, es el estrabe de todos los proyectos hidráulicos a nivel nacional. Desde Puyango Tupes, que estudiamos hace poco, así como Olmos, Alto Piura, Chaymonchi 3, Chinecas, ahora tenemos Majes 1. Esperamos que luego, con la calma de caso, podamos apoyar en Majes 2, en la medida que el gobierno nacional así lo considera. Entonces, ni el objetivo, ni lo cual estoy apoyando, es el estrabe de todos los proyectos hidráulicos. Quiero, se hablaba de que iba a llegar Guano, de Isla de Paracas, de Ica, a Arequipa, una tonelada, no, tonelada para los agricultores. ¿Por qué no llega? ¿Qué ha pasado con esas compras? Es un buen gesto. Creo que en esta crisis de Uria es bueno tener Guano Isla. Lamentable el Guano Isla no es una solución final. Solo para que tenga una idea, el siglo pasado había islas con 100 metros de altura en Guano, 100 metros de altura en Guano. El día de hoy, tenemos Guano con una altura de 30 centímetros. Por lo tanto, ha habido una sobreexplotación y consideramos que este año también se debe respetar la explotación del Guano Isla, un tesoro nuestro. Con lo que sea explotar, no logramos solucionar el tema. Alguien comenta que solamente llegaríamos al 3% de agricultores. Si imaginan la fuerte demanda que tenemos en Guano Isla, no va a ser solución. En algo podríamos acompañar con los abonos orgánicos, pero no es solución. Tenemos que insistir en la Uria. Por último, la Junta de Usuarios o las Junta de Usuarios regionales están buscando ya que llegue un barco cargado de Uria, ¿no? De 10 mil toneladas. ¿Esto es verdad? ¿Qué dice usted? Creo que es una buena iniciativa y el gobierno debe aplaudir esta iniciativa porque si no valoramos las iniciativas de los usuarios, de las organizaciones, creo que el problema de la agricultura no es únicamente de un sector, es de todos. Empresas privadas, de gobierno central, ONGs, los agricultores individuales y competitivamente. Si no damos ese enfoque, creo que la agricultura va por mal camino. Muchas gracias, señor. Lo voy a decir. Bien.